Aunque las mujeres de la realeza no pueden usar atuendos deportivos, ya que eso iría en contra de los protocolos reales, Kate Middleton se saltó esa regla y se fue a pasear al parque con unos embarrados leggings. En redes sociales se compartieron las imágenes poco usuales de la duquesa de Cambridge, donde Kate luce unas mallas negras al tobillo, zapatillas de deporte y una cazadora tipo bomber. Además, en las fotos se puede ver que está acompañada de un miembro del equipo de seguridad, mientras empuja el carrito de su hijo hacia el lago Serpentine, denominado The Longwater, en la parte más cercana al palacio de Kensington, donde viven los duques de Cambridge junto a sus tres retoños. Cabe destacar que las postales han causado gran impacto, ya que hace unos meses la reina le impidió a Meghan Markle correr en una carrera, ya que eso implicaría que usara ropa deportiva, lo que dañaría su imagen de royal.